¿Qué tal amigos sancalinos? Soy un sancalino más. Y yo también. Valga la redundancia, yo soy Chavín y estoy con mi hermano aquí. Yo soy Rigo, de Tronic, y bueno, somos Tronic evidentemente. Estamos acá en el Centro Cultural de San Carlos, contentos de tocar por segunda vez en muy poco tiempo, casi como en ocho meses. Vinimos en el 2013 y ahora regresamos en el 2014, llegamos hace cuatro días de México, tres días, y comienza nuestra gira acá en el 2014 en San Carlos, en nuestro pueblo natal. Así que aquí estamos, firmes y contentos. Bueno, actualmente nosotros estamos ya radicados en México hace ya como casi cuatro años, por ahí un poquito más. Y bueno, en realidad nos fuimos una para conocer, ¿me entiendes? Llevamos muchos años trabajando acá en Chile, ya habíamos conocido todas las regiones. Entonces de repente ya como banda te pasa que llegas como a un cierto límite y ya como que si te queda ahí te vas a estancar o tienes que seguir. Entonces nosotros decidimos probar suerte e ir a radicarnos a otro país, en este caso fue México. Y no fue fácil para nada, de hecho nos costó mucho, vendimos todas las cosas que teníamos acá y ya nos fuimos allá así con las maletas y la guitarra y ya. Y de a poquito empezamos a trabajar, a trabajar, empezamos a tocar, empezamos a conocer otras ciudades, no solo la capital, y empezamos a recorrer, a recorrer. Tuvimos como un año así sin tocar acá en Chile hasta que ya volvimos por primera vez. Y esta experiencia y este viaje y todo nos ayudó a crecer como banda y también crecer acá en Chile porque es chistoso, pero cuando la gente como que no te tiene, como que te quiere más, ¿me entiendes? Claro, te extraña. Claro, entonces fue algo muy positivo para nosotros, nos hizo crecer, volvimos de nuevo a Colombia, ¿me entiendes? Ya hemos estado, estamos viniendo a Chile por lo menos dos veces al año y estamos haciendo estos tours que decía Rigo, entonces para nosotros ha sido increíble y estamos muy contentos acá de estar de nuevo en nuestra tierra y empezar acá el tour. Sí. Es un honor. Sí, siempre es positivo, siempre le contamos que la gente que se acerca a Trónica y viene a los conciertos de Trónica, gente muy buena onda, que les gusta la música, se hacen amigos entre ellos y la recepción siempre son como muy parecidas, ¿sabes? O sea, hemos ido a tocar, por ejemplo, a Bogotá y se parece mucho a la gente como es, el público, por ejemplo, en Buenos Aires o en Córdoba, en Argentina o en Punta Arena, ¿sabes? Es como, tiene como, como esa energía positiva, ¿cachai? Entonces nosotros siempre nos impactamos de eso de que tienen como un parecido de que son como súper chicos buena onda, no andan como con... O sea, por ejemplo, no hay peleas en los conciertos de Trónica, algunas veces la gente piensa, oye, porque tocan rock, puede quedar como la cagada, ¿cómo se dice? Pero no pasa eso, o sea, realmente es gente muy sana, que les gusta la música, no son locos con moica, gente muy normal y siempre nos reciben muy bien y nos tienen mucho cariño, aparte manejamos nosotros las redes sociales y ellos saben que somos una banda independiente, entonces estiman ese punto también de que saben que estáis trabajando tú y que no hay alguien, una compañía importante atrás tú y que todos lo hacemos nosotros solos, entonces la gente también sabe eso y con los años se ha dado cuenta de que trabajamos solos, que puta que a veces nos demoramos sacar discos porque nos cuesta hacerlo mucho, lo grabamos nosotros, etc. Entonces siento yo que por ese lado nos reciben muy bien porque, como insisto, saben que nosotros nos sacamos la mierda trabajando, entonces, no, ese es el formato, es que en realidad nosotros cuando comenzamos hace 10 años, ya bueno, 11 ya casi, nuestro sueño siempre fue tener este baterista virtual, como dices tú, pero al principio la tecnología no nos acompañaba mucho, evidentemente, primero había que tener guitarra, y tener pedales y amplificadores, antes de tener esta cosa que era como un sueño para nosotros, entonces de a poquito empezamos a probar, un día probamos grabando un amigo como la batería para ver si lo podíamos proyectar, nos conseguimos un proyector, y ahí empezamos a hacerlo, y ahí hace muy poco que salió Ciro, como unos 3 años, no más o menos, unos 5 yo creo, o 4 años, que desde esa época Ciro ya está como atrás de nosotros, que fue lo que realmente siempre quisimos tener, pero la tecnología no nos acompañaba mucho, y tampoco el dinero, pero ahora como la tecnología va creciendo, se pone todo más accesible, entonces ahora sí está proyectado atrás de nosotros, y atrás y se ve gigante, y nos acompaña, y nos mira, y baila, él es la estrella, de hecho por eso aparece mucho en las portadas de nuestro disco Ciro, así que, él es el líder, es el líder, es nuestro líder. Bueno chiquillos del Centro Cultural, nosotros somos Tronic, y queremos dejarle un gran saludo a San Carlos, nuestra ciudad natal acá de los dos, Bactric, que anda por ahí dando vueltas, también es, no nació acá, no nació acá, ¿dónde está? Oye Bactric, ven por, anda por ahí, está ocupado, cuando, cuando, está con dos chicas, no nació acá, pero, pero, pero sí, tiene familiar, su mamá con mi mamá, tienen como unos tíos, ven como onzas, o sea, ya, tiene sangre San Carlina, así que, le mandamos un gran saludo a San Carlos, chicos, gracias por venir a apoyar la música, y, no se olviden de nosotros, que, sacamos la cara por San Carlos y Chile, en el extranjero y en el mundo, adiós.